ah Guasteca, tierra entre nubes, tierra entre nubes, tierra entre nubes, tierra entre nubes. Región que constituye los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, y Puebla. Quiero brindar en mi canto, con alegría que se escucha y hay los llanos, alegría de las muestras. Seis estados de la República Mexicana que se han identificado por tener sus propias costumbres, su cultura y su música. Su música. Música que se ha encendido poco a poco hacia otros estados de nuestra República Mexicana, hasta llegar a cruzar nuestras fronteras. Cruzando fronteras. Hoy se presentan verdaderos intérpretes, desde sin lugar a estilo, que lejos de ser un género se ha convertido en una forma de vida. Tres grandes intérpretes, iluminando cada escenario con su presencia y calidad musical. Orgullosamente de Cienguillas, Cardoal Hidalgo. La alegría de las huastecas. Los auténticos de Hidalgo. Los auténticos de Hidalgo. Con su sencillez. Música, cariño y estilo igualable. No buscan conquistar países, ni naciones, sino todos los corazones. Preparate a sentirme, la reina de las huastecas. Que la cruce de Los auténticos de Hidalgo. Los auténticos de Hidalgo. Los auténticos de Hidalgo. Música, cariño y estilo igualable. Música, cariño y estilo igualable. Música, cariño y estilo igualable. Te quiero dar un pensaje, te quiero dar un pensaje Hoy a través de mi carta, te comprendes mi lenguaje Hasta el bote que yo salgo, cuando aprendamos el viaje Te damos, te damos, te damos, te damos ¡Venga, truco, truco! Por las orillas del río, por las orillas del río A donde el agua promueve, la cosa cuenta del frío Hoy en su cañón, hoy en su cañón, hoy en su cañón A que de un árbol sonrío, un viento, un viento, un viento A que de un árbol sonrío, un viento A que de un árbol sonrío, un viento, un viento El árbol sonrío, un viento, un viento, un viento